La encargada de proyectos para la conservación de la CONAME Cozumel y Tselarista señaló que se ofreció una ponencia a los jóvenes de nivel preparatoria con la finalidad de que conozcan y sepan sobre los problemas ecológicos que se presentan actualmente en las costas con el tema de la contaminación y abundó sobre los temas de limpieza de playas y las islas de basura que existen alrededor del mundo que ya suman cinco enormes islas. Pues justo era un poco promover la importancia de las limpiezas de playa, también dar a conocer el problema ambiental que tenemos a nivel mundial sobre la depositación de residuos dentro de las playas e invitarlos a sumarse a justo estas jornadas. Sí, en general era parte de la ponencia también. En Cozumel afortunadamente somos muy proactivos en relación al medio ambiente. Creo que nos hace falta un poco de guianza hacia qué hacer y cómo hacerlo. Los chavos están como muy interesados justo en sumarse a este tipo de actividades y no solo a este tipo de actividades, sino qué hacer y cómo contribuir hacia todos o muchos de los temas ambientales que nos aquejan en Cozumel. Hablábamos un poco de que existen islas de basura. Existen más o menos cinco islas de basura en el océano flotando de manera permanente. Islas que tienen un espesor hasta de kilómetros. Se habla, por ejemplo, de que hay islas que son básicamente del tamaño de Chihuahua, del estado de Chihuahua, etc. y que por las corrientes se van acumulando. Esto básicamente, si le damos una solución, tendría que ser una solución internacional, pero creo que no tenemos que esperarnos a que eso ocurra, sino empezar a hacer y a promover acciones a nivel local. Finalmente esos plásticos están ahí porque hemos tenido una mala cultura del manejo de residuos sólidos. Entonces es muy importante saber y cada vez que reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo. Cuando compramos algo, ¿a dónde va a parar la envoltura? ¿Cuánto tiempo de vida va a tener? ¿Qué voy a hacer después una vez que lo utilice con ese desecho? Entonces básicamente es como hacernos estas preguntas a la hora de hacer un consumo y una vez que consumimos un producto, también darle un buen destino. Ya sea composta, si es composteable, si es de reuso, si se tiene que mandar a una planta recicladora o si se va a ir al relleno sanitario, si es algo que ya no podemos utilizar de alguna manera, pues encargarnos o asegurarnos de que este desecho sí llegue al relleno sanitario. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.